El Warren y el Certificado de Depósito ¿Qué es el Warren? El Warren es un título o valor materializado que acredita que una mercadería se encuentre depositada en un almacén. Tiene como finalidad servir de garantía ante cualquier operación de crédito. ¿Qué es el Certificado de Depósito? El Certificado de Depósito es un título o valor que acredita la propiedad de los bienes depositados en el almacén y lo conserva el propietario de los bienes. Diferencias entre el Warren y el Certificado de Depósito El Warren constituye un derecho real de prenda, que quiere decir que sirve de garantía para poder obtener liquidez de una entidad financiera. Mientras que el Certificado de Depósito acredita la propiedad de los bienes entregados en el almacén. Características del Warren y el Certificado de Depósito No se podrán emitir Warren ni Certificado de Depósito cuando cuyo valor de la mercadería sea menor a las 5 UIT. El Warren y el Certificado de Depósito permite a los almacenes generales de depósito reconocer haber recibido en depósito de su legítimo propietario del bien. Proceso de emisión del Warren Una vez depositada la mercadería en el almacén, el almacén se encarga de emitir el Warren y el Certificado de Depósito al propietario para que estos puedan ser endosables a una entidad financiera. Con la finalidad de poder obtener liquidez para poder realizar actividades empresariales. Una vez realizadas estas actividades empresariales, procedemos a devolver el dinero que nos ha prestado la entidad financiera. Una vez realizados los pagos de la deuda, procedemos a retirar la mercadería que se encuentra en el depósito. La mercadería que se encuentra en el depósito.